Música 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 a tu lado a tu lado llegaré hasta lo que sé yo te perdé yo te perdé quiero volver, volver y me estoy el grito Vamos a imaginarnos en este momento que le lloramos no a una mujer ni a un hombre que le lloramos le lloramos a aquel pueblito que dejamos en México aquel pueblito que tal vez tenemos muchísimo tiempo sin ir y a lo mejor nunca iremos ¡Vamos a cantar bonito! ¡Acuérdense! ¡Y volver, y volver! ¡Y volver! ¡Y volver! ¡Ay, volver! ¡Y volver! ¡Llegarí hasta donde estés! ¡Y volver! ¡Y volver! ¡Y volver! ¡Y volver! ¡Y volver! ¡Gracias!